Música Sin los grandes medios no habría buena parte del periodismo de investigación que conocemos en estos momentos. Música Para que un periódico sea capaz de sacar una información que te enemista con el poder, ya sea el poder político o el poder económico o algún poder social, necesitas que el medio tenga una tradición, un compromiso con la información y hombre, yo he trabajado en grandes medios y yo conozco las peleas que hay en la redacción, la tensión permanente porque es cierto, la publicidad tiene un peso específico, los periodistas y los medios a veces se nos identifica y a veces hemos estado excesivamente cercanos a los poderes, pero en otras ocasiones los choques de trenes entre medios económicos, entre el poder político y los medios de comunicación han sido brutales, casi sangrientos. ¿Quién ha levantado el caso Urdangarín? ¿Quién ha levantado el caso Bárcenas? Te quiero decir, es que yo recuerdo cuando yo empecé en Telecinco que Kío era uno de los accionistas de Mediaset en aquel momento y de Telecinco. Los furriagazos que les pegábamos cuando empezó la primera guerra de Irak se quedaban temblando los propietarios de los accionistas de la cadena y no era una cadena grande y era una cadena, si recordáis, que estaba volcada en el entretenimiento. Y ojo con las audiencias porque eso marca mucho también. La gran excusa de las televisiones a la hora de ir descafeinando los informativos es que el público quiere informativos light y es verdad. Y eso nos debería llevar a todos a reflexionar. Nosotros siempre tuvimos un problema con las audiencias porque cuanto más combativos sean los informativos, más audiencias se llevaba el de enfrente. Cuando metes mucho crimen, mucha sangre, mucho semen y tal, esas cosas funcionan. Desde luego, cuando das un informativo, la ola de calor, las chicas en la playa, das orden de que no salgan gordos en las imágenes que das del tiempo, de cómo ha ido la Semana Santa, porque eso ocurre en las televisiones y funciona. Luego, también eso nos debería llevar a una reflexión sobre qué tipo de sociedad somos y qué hipócritas somos a veces de que vamos exigiendo un determinado nivel de información y lamentamos que no haya la información que nosotros queremos, pero luego todos ven los documentales de la A2 en los estudios de audiencia, pero luego la realidad te demuestra que no es verdad, que ven salvando. Yo lo que veo es una fuente increíble de oportunidades a la hora de relacionarnos con la información y las posibilidades que nos da el mundo online o el mundo a través de Internet, y os lo digo a través de lo que yo estoy descubriendo en el Huffington Post, me parece que demuestra muy claramente de qué manera se ha cambiado, no solamente cómo consumimos la información, porque se acabó eso de ver la tele sentado en un sofá y ver una cadena o dos como mucho mientras cambias, o de leer un periódico, el periódico que tú lees o los dos periódicos que lees cada mañana y a sentir o no a sentir a lo que estás leyendo, y por supuesto la radio o cualquier otro medio de comunicación. Eso está muerto. Eso nos baja a los periodistas del pedestal, porque hasta ahora éramos los periodistas los que gestionábamos cuál era la agenda informativa que trasladábamos a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. Y eso ha saltado por los aires gracias, entre otras cosas, a las redes sociales, porque son tus amigos, tu red, tu grupo el que te recomienda noticias y tú las lees. Y así se consume a través de Facebook o a través de Twitter, por ejemplo, o a través de las redes. No, vamos a ver, Twitter no es un medio de comunicación, es un lugar donde la gente difunde y va creando redes y círculos concéntricos en los que se va difundiendo la información y por tanto es una herramienta fabulosa, pero no es un medio de comunicación, no tiene ninguno de los atributos y además cualquiera puede publicar cualquier cosa en Twitter. Pero tú en Twitter, si tú seleccionas a quienes sigues, a quienes lees los tweets, puedes organizarte tu propio medio de comunicación. Pero es que además tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que la gente está consumiendo en Internet, qué es la gran ventaja que tenemos respecto a los diarios tradicionales, a la radio o a la televisión, que sabéis que la medición de audiencias deja bastante que desear. En Internet no, es transparente, es inmediata y es directa. Por lo tanto yo sé cada mañana, cada minuto y a cada rato qué es lo que la gente está leyendo en mi periódico. Y eso puede ser una trampa mortal, si yo decido exclusivamente darle relevancia a lo más leído, porque entonces si Shakira sale haciendo toples, obviamente va a ser lo que todo el mundo pinchamos, pero es muy interesante porque me ayuda a entender que noticias a las que yo no le había dado excesiva importancia están siendo curiosamente las que más vida tienen en mi periódico. Y eso es importante, que aprendamos y que hagamos una cura de humildad los periodistas a la hora de entender qué es lo que la gente consume y lee. Ahora ese flujo es directo a través de los comentarios. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito, yo no creo en el periodismo ciudadano. Yo creo que el valor del periodismo y del periodista es fundamental. Ahora, todo lo demás, todo lo que rodea y cómo se enriquece ese mensaje y esa información es lo que ha saltado por los aires y ahora estamos explorando, vosotros también lo hacéis desde la CAFE, nuevas vías y nuevas maneras de comunicar y de reorganizar toda esa información. De lo malo que está viviendo esta profesión está surgiendo algo bueno, que es iniciativas que quizá de otra manera no hubiéramos visto nunca. Iniciativas que pasan por prensa en papel, curiosamente para quienes la dan por muerta, yo no paro de ver en los kioscos, de repente están floreciendo con iniciativas nuevas, alternativas económicas, La Marea, Infolibre, es decir, se mueve. Después de mucho tiempo se está empezando a mover de nuevo el panorama periodístico. Y qué te voy a decir del online, que cada semana tenemos un competidor nuevo para el Huffington. Es decir, cuando tú tienes conocimientos técnicos, una clara vocación multimedia, criterio, criterio a la hora de seleccionar invitados, a la hora de tratar de husmear y de oler un poco por dónde va la actualidad y qué es lo que quiero hacer. Haces las cosas bien, porque además vosotros editáis los vídeos con una delicadeza que es realmente impresionante y está bien, y tenéis el olfato y el instinto de tocar temas que periodísticamente tienen valor o en el campo del entretenimiento, del humor, pero que tienen un valor añadido en estos momentos, de alguna manera eso va a salir adelante. Es que no queda otra, no queda otra. Porque eso lo que hace es aportar valor añadido y lo que hace es aportar algo que a mí me parece básico, más allá, por supuesto, del rigor y de la honestidad y la transparencia a la hora de trabajar, que es el criterio. Ese criterio es fundamental. Y eso es lo que va a diferenciar entre quiénes son capaces de sobrevivir y de permanecer y quiénes no. ¡Gracias!